Ella es así Modesta y como que orgullosa Sinónimo de mi verdad Así que si algún día preguntan por qué sigo a su lado yo les digo Sigo con ella porque me hace soñar Ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace volar Es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Ella es así y funciona en mi vida Tan peligrosa la que vive en mi sombra Ella es la pieza que mi rompecabezas andaba buscando y que al fin he encontrado Tranquila y algo de celosa Antónimo de oscuridad Desarma y arma cuando quiere y porque puede es mi perfecta melodía Sigo con ella porque me hace soñar Ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace soñar Es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Haz de mi música Se manifiesta su presencia Sigo con ella porque me hace soñar Ella es mi musa Ella es mi musa La quiero La quiero Sigo con ella Sigo con ella porque me hace soñar Sigo con ella porque me hace soñar Ella es mi musa Ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace soñar Sigo con ella porque me hace soñar Es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal Ella es mi musica Y es la medicina que si enseña ¿Qué es la medicina que mi corazón te suffir Gracias por ver el video.